Y esto si es La masis total de Oaxaca Y para la ciudad de México El Pahuel Oaxacaqueño Y allá para la asociación de charlos Los jefes, la nueva generación Hasta San Chavo, que vuelte a ver, coiga Y para la familia Medina Hasta Santa María, hasta Oaxacaqueño Y nos vamos hasta San Lorenzo de Soco Hola compa chiquis Puro energía padrino ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué buena César! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena César! Las de Guanajuato, Querétaro, Muchoacán, Puebla ¡Ah! Y las de Oaxaca, muchachas Y por siempre y para siempre Los premios de Oaxaca ¡Qué buena César! ¡Qué buena César! En la macizota de Oaxaca